¡Muchachos! ¡Muevecito para ustedes! Mira cómo baila Lupita, cómo mueve la cintura, mira cómo baila Lupita, cómo mueve la cintura, se menea, se menea en la red de la cubianda, se menea, se menea en la red de la cubianda. Baila Lupita, baila mi cumbia, baila Lupita, baila mi cumbia, y todo el mundo con las manos bien arriba, y la manita bien arriba, arriba, arriba. ¡Muchachos! 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 Cómo mueve la cintura, se menea, se menea, en la rueda y en la cumbia, se menea, se menea, en la rueda y en la cumbia. Baila Lupita, baila mi cumbia, baila Lupita, baila mi cumbia, te vi, te vi, te vi. Cómo, 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 cómo,